A levantar las ilusiones, no puedo considerar tantos caminos que vienen a las excepciones, pordiendo los confines que más tibios, dedican a las grandes disolvidas, confusos pensamientos peréctricos. Me detengo un momento. ¿Dónde estoy? ¿Es necesario? ¿Qué es lo que ocurre? A donde iba no es a donde voy, de donde la claridad solo transcurre y es estúpido tratar de mentirme. Mi estar siendo vagabundo discurre la esencia del instante al descubrirme realidades urdidas en mi mente. En la paradoja de traducirme transcurro en el enigma reticente. Dentro de mis párpados, destrozado, me persigo desesperadamente para descubrir mi significado. ¿Hasta cuándo esta racionalidad falsadora atará mi sueño al lado? ¿Hasta dónde llega esta vaciedad que refleja el símbolo del espejo? Mi circunstancia y la perversidad del tiempo y el azar dictan el conocimiento. La búsqueda se vuelve peligrosa, pero el caos del mundo... Tiene un lejo que sostiene ideas respetuosas, por llevar al ir y descubrir los pobres metáforas periciosas. Quiero más que solo sobrir, más que esperar un futuro mejor que llega hasta que toca morir. Soy palabra y silencio tratador, soy voluntarioso, polvo inconsciente, sí, matado, mundo destructor, que lucha por ser libertad viviente, quiero más que solo sobrir.